Tenemos dos, van a motos, estamos en la calle como molotón Mentira que nadie es palombo, el Benvita lo deja a motos Tenemos dos, van a motos, estamos en la calle como molotón Mentira que nadie es palombo, el Benvita lo deja a motos Se ve de lejos que estoy ligado, de arriba abajo yo estoy laqueado Por eso está haciendo bendita, haciendo bendita Desde que llegué se te fue el brillo, yo estoy en cura y tomo naguillo Por eso está haciendo bendita, haciendo bendita Yo estoy burlao, haciendo bendita Haciendo bendita, haciendo bendita De cacarao, yo estoy burlao Haciendo bendita, haciendo bendita Haciendo bendita Si, viajante Y maleante Si, viajante Y maleante Si, viajante Y maleante Viajante Dejé en su hallante Sí Pablo Pérez No te hagas Oye, qué bobo Estamos activos en Obulto aquí 24-7 en Madrid, dominicanos en la casa Es lo que te digo ¡Hurragado! B.M. Music Europa Entertainment Tito Oye, qué bobo Oye, qué bobo Oye, que lo que es para allá Ander Menor El Coyan activo Randy de los míos Cristo Rey en la casa Ultra Omega Universal Star Martial Record La mansión de las estrellas Cinto Oye, nosotros somos universales ¿Quién dijo universales? Mundiales ¿Quién dijo mundiales? Locales Urbano Todo lo que tú quieras ponernos República Dominicana Paisano No ¡No! Extraño No tenerte en mi habitación Tú besándome Tú besándome Yo besándome Y yo ahora necesito verte Y mi corazón que solo quiere tenerte El yo tan buscando la forma de tumbarme La forma de llegarme A ti te quilla que estoy pa' lo mío Que tengo lo mío y que nadie confío Ellos están buscando la forma de tumbarme La forma de llegarme A ti te quilla que estoy pa' lo mío Que tengo lo mío y que nadie confío El maná de... Tú vas, tú vas, tú vas a ser mejor que yo Sí, está bien Tú vas a ser mejor que yo Sí, sí, está bien Tú vas a ser mejor que yo Tú vas a ser mejor que yo Tú vas a ser mejor que yo Sí, cuando yo te muerdo Tú vas a ser mejor que yo Sí, está bien